El senador de la Nación, José Ledesma, informó sobre los trabajos realizados en la Comisión Especial de Seguimiento al Combate del Contrabando de Productos Industrializados y Frutio-Hortícolas. Se puede concluir que los resultados fueron satisfactorios en la reducción de este flagelo. No obstante, no podemos hablar de una solución definitiva considerando que la problemática está arraigada como consecuencia de la corrupción e impunidad reinante, principalmente en filas de las instituciones de los poderes ejecutivos y judicial. El trabajo de la Comisión se basó en la coordinación de acciones inmediatas para la represión y combate al contrabando a través de reuniones periódicas, semanal, quincenal entre las autoridades de las instituciones del Estado correspondientes al Poder Ejecutivo, al Poder Fiscal y Judicial, encargado del combate al contrabando y entre los gremios afectados. Entre las instituciones del Estado del Poder Ejecutivo y Judicial participaron Aduana, Armada Nacional, Policía Nacional, UIC, MAG, CENAVE, MIR, CEPRELAP, Viceministerio de Tributación, Fiscalía General y representantes de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente participó la Municipalidad de Asunción a través de la Dirección del Mercado de Abasto. De entre los gremios afectados participaron la UIP, CAPAS, Subproductores de Fruta y Hortícola, representado por la Unión Nacional de Productores de Fruta y Hortícola y el Consejo Nacional de Productores de Fruta y Hortícola. Se organizan importantes trabajos, acciones específicas en varios puntos del país para reprimir el contrabando como resultado de los pedidos de los gremios afectados en las reuniones de la Comisión.